Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cookery. En este video vamos a poner a prueba la receta de estas mini donuts. Estas pequeñas y esponjosas bolitas son un snack super sencillo de preparar con tan solo dos ingredientes. Así que, ¡comencemos! Vamos a preparar la receta original y probaremos también con dos alternativas. Para finalmente recomendarte la mejor opción. Para estas mini donuts necesitamos 200 gramos de yogur natural o sin sabor 150 gramos de harina leudante o con polvo de hornear La harina leudante hará que queden esponjositas Pero si no logras conseguir harina leudante puedes prepararla con 150 gramos de harina de trigo todo uso Y agregar dos cucharaditas de polvo de hornear También puedes reemplazar el polvo de hornear por media cucharadita de bicarbonato de sodio En este caso es posible reemplazar el polvo de hornear por bicarbonato porque la receta lleva yogur Y este hace que el bicarbonato reaccione, haciendo que las bolitas queden suaves La preparación de las mini donuts es muy sencilla En un recipiente agregamos la harina leudante y el yogur Mezclamos hasta lograr que ambos ingredientes estén muy bien integrados La primera alternativa a la receta original es usar yogur con sabor a frutas También puedes reemplazar el yogur por 120 mililitros de leche Abajo o en la descripción del video te dejamos las cantidades de los ingredientes con las alternativas Al final del video podrás ver las diferencias entre las preparaciones Vamos a pasar nuestra masa a una manga pastelera En caso de no tener una puedes ayudarte con una cucharita para formar las bolitas antes de echarlas al aceite Podemos utilizar un vaso o recipiente alto para pasar fácilmente la masa a la manga pastelera Además podemos ayudarnos con unos clips de cocina para evitar que la masa se salga por alguno de los orificios Precalentamos el aceite a fuego medio alto La idea es que el aceite esté entre 160 y 170 grados Celsius Con el aceite ya caliente vamos a freír las bolitas Apretamos la manga pastelera Cuando comience a salir la masa vamos a cortar con ayuda de unas tijeras Y dejar caer con mucho cuidado las bolitas en el aceite Dejamos caer poca cantidad de masa para que se formen bolitas Estas al caer se sumergen en el aceite y pasados unos segundos crecen y salen a flote Te recomendamos utilizar tijeras sin bordes plásticos porque la masa tiende a pegarse en estos bordes Y las bolitas quedan con cachitos como nos pasó a nosotros Con ayuda de una espumadera para fritos las movemos para que se frían de forma pareja Suscríbete al canal para que no te pierdas los videos que cada semana publicamos Explicando paso a paso otras deliciosas recetas fáciles y rápidas Las bolitas no tardarán tanto en freírse Aproximadamente 4 o 5 minutos Estarán listas cuando la parte exterior esté doradita En ese momento las retiramos del aceite y las dejamos enfriar sobre un plato o recipiente con papel de cocina Para retirar el exceso de aceite Para agregar sabor a estas mini donuts es necesario adicionar un topping Nosotros usamos un poco de chocolate blanco derretido a baño marido Así este se va a derretir sin quemarse Con el chocolate ya derretido pasamos las mini donuts una a una También podemos cubrirlas con azúcar o miel En nuestro caso como usamos un yogur sin azúcar para prepararlas Al cubrirlas no quedan demasiado dulces Realmente quedan súper esponjositas y riquísimas La primera alternativa es reemplazar el yogur natural por yogur con sabor a frutas Utilizando las mismas cantidades Sin embargo después de fritas las mini donuts no tienen el sabor a fruta del yogur muy presente Y estas no quedan tan bonitas Por otro lado puedes utilizar leche en lugar de yogur En este caso utilizamos 120 mililitros de leche Debes de tener en cuenta que al utilizar leche la textura de las mini donuts no es tan suave Y aunque luzcan muy similares su parte exterior queda más dura y su interior más denso Estas mini donuts son ideales como un snack en reuniones Porque puedes cubrirlas con tus toppings favoritos Recuerda dejarnos tus dudas o sugerencias en la cajita de comentarios Déjanos un super like y suscríbete al canal para que no te pierdas ni un solo video Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video ¡Hasta pronto!